...por lo que pasó. Ven conmigo. Tú también, Gabriela. Vamos a la cafetería del hospital. Diana necesita tomar algo que le calmen los nervios. Todo es tan duro. Tan injusto para Diego. Él no se merecía esto. No es posible. Vamos. No es posible. No es posible. Hijo. Tu hermano... ...tu pobre hermano no va a volver a caminar. No es justo que le pasara eso a Diego, vieja. ¿Qué va a pasar cuando sepa que se quedó inválido? Tenemos que tener mucho cuidado al darle la noticia. Pero no lo vamos a poder tener engañado por mucho tiempo, mamá. Tarde o temprano va a despertar y se va a dar cuenta. Dios mío, pero qué desgracia tan grande, hijo. No seas tan duro con Diana. No seas tan duro con Diana. Que esa muchacha está tan destrozada y abatida como nosotros. Ay, mamá, por favor. A esa tipa no le importa nada de lo que le pasa a Diego. ¿No te das cuenta que ella no lo quiere? Que se casó con él por interés, por esconder su metida de pata. No, no. Yo sé que Dianita lo quiere a su manera, claro. Quizás no como hombre, pero... Pero yo sé que lo quiere porque ella es muy noble y muy bondadosa. Esa mujer es una interesada, mamá. Si mi hermano no se hubiese casado con ella, nada de eso le habría pasado. Nada. ¿Bueno? ¿Mansión Irasabal? Sí. Por favor, ¿podría hablar con doña Octavia Irasabal? ¿Quién la llama? Yo estoy llamando de parte de la señora Lala. Ella le manda a decir a doña Octavia que no va a poder ir a trabajar mañana. ¿Por qué? ¿Acaso Lala tuvo algún problema? Es que ocurrió una desgracia. Diego, el hijo de Lala, tuvo que ser operado de emergencia. ¿Y eso por qué? ¿No era hoy el matrimonio de Diego? Sí, sí. Él y Diana se casaron. Pero un desconocido le disparó a Diego y fue llevado de emergencia a un hospital y lo operaron. No puede ser. ¿Y a Diana le pasó algo? No, no, no. Diana está bien. Pero el pobre de Diego no va a poder volver a caminar. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué te tuvo que pasar eso? ¿Por qué a ti, mi amor? ¿Por qué a ti? ¿Vas a salir otra vez? Sí, voy a salir otra vez. ¿Para dónde vas? ¡No me dejes con la palabra en la boca! ¡Regresa, Maximiliego! ¡Regresa! Diego, no hace otra cosa que quejarse. Es como, es como si tuviera una pesadilla. Mueve la cabeza de un lado al otro de la almohada. Pero sin abrir los ojos ni recobrar el conocimiento. ¿Despertó el paciente? No, doctor. Pero tiene un sueño muy agitado. Oígalo como se queja. Bueno, no hay que preocuparse por eso, ¿eh? Es natural que el paciente tenga ese sueño inquieto. Ya verán que poco a poco, con el transcurso de las horas, vas a recuperar el conocimiento. ¿Qué va a pasar cuando Diego se dé cuenta que no va a caminar? Bueno, va a ser un momento muy triste para él. Pobrecito. Venirle a pasar esto, ahora que está recién casado. A veces el ser humano propone, pero es Dios quien dispone. Bien, permiso. Ya. Diana, tienes que ser fuerte. Ahora como esposa de Diego, le tienes que transmitir mucha fortaleza y confianza. Ajá. No sé de dónde voy a sacar la fuerza, Nancy. Es que mira. Pobrecito. Pobrecito. ¿Y cómo están las cosas allí en... en la habitación de... de bueno, del pobre inválido? La pobre Diana está deshecha del dolor. Y créemelo, Andrés. Yo lamento muchísimo la situación. Pues que... que sufra. Como se merece. No se ha despertado. No, Lala. Pobrecito. Diana, ahora más que nunca, mi hijo te necesita. Sí, yo lo sé. Te necesita de tu fuerza, de tu apoyo. Él siempre estuvo junto a ti para ayudarte en los momentos difíciles. siempre tratando de aliviar tu dolor y tus penas. Ahora no le puedes fallar, Dianita. No le voy a fallar, Lala, te lo juro. Tu primer de esposa es estar junto a él para siempre. Tú tienes que mostrarte firme, fuerte, más... más fiel que nunca. Pobrecito mío, se me parte el corazón verlo así. Cálmate, Lala. Cristiana. Cristiana. Hablé con Paola, Octavia. Tu hija está muy dolida. Ella se da cuenta de tu fialdad hacia ella, Octavia. Que no la quieres igual que a Maxi y a Larry. Es una caprichosa. Tú sabes que Paola tiene razón. Mira, Yolanda, no vuelvas con lo mismo. Octavia, Paola te necesita ahora más que nunca. Paola cayó en un abismo, Octavia. Y tú, como su madre, deberías ayudarla. ¡Ay, ya! Tengo demasiadas cosas en que pensar como para ocuparme de los problemas de Paola. Problemas que ella misma se buscó. Nadie le dijo que se volviera una adicta, fíjate. Precisamente. Porque es una adicta. Tu deber es ayudarla. ¿Sabes?